Música 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 Si quieres alguna vez memoria de lo que fue acuérdate de un pirabel y de una noche de abril acuérdate de un cazmín acuérdate dulce amor un largo beso y después dos lágrimas y un adiós no quiero decir que te vas que yo en ti me caí que yo me muero de amor y que mi amor eres tú y si no puedo tener la dicha de verte más que me hacía que me hacía feliz que me hacía feliz bajo el cielo azul te recordaré nunca te olvidé dulce amor de ayer y en la soledad de mi noche solo sé cantar cariñito fiel bajo el cielo azul te recordaré nunca te olvidé dulce amor de ayer y en la soledad de mi noche solo sé cantar cariñito fiel que me hacía feliz por el cielo azul y en la soledad consejera bueno vamos 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 vamos